La corrupción desvía el 5% del Producto Bruto Interno a nivel mundial, que equivale a 4 millones de millones de dólares que van para el beneficio de unos cuantos. Según el Fondo Monetario Internacional, entre 1.5 y 2 millones de millones de dólares se pagan al año en sobornos. La última encuesta de Ipsos Apoyo en el Perú ha revelado que el 57% de los peruanos consideramos que la corrupción es el principal problema del país por encima de la inseguridad ciudadana, la falta de trabajo y la falta de educación. No es casual entonces que los últimos 5 presidentes o hayan estado presos por corrupción o investigados o prófugos por esa misma razón, al punto que cuando vino el Papa hace poco se preguntaba qué pasa en el Perú que todos sus presidentes terminan presos por corrupción. Cuando hablamos de corrupción nos estamos refiriendo a esa situación en la que se privilegia el beneficio personal de uno y los suyos a costa del bien común. La corrupción profundiza la pobreza, incrementa la desigualdad y además tiene un impacto en la gobernalidad. Por eso hemos visto caer gobiernos como el de Dilma Rousseff en el Brasil o el del propio Kuczynski aquí en el Perú. Lamentablemente, en nuestro caso, la corrupción no es un problema coyuntural. Tiene raigambres históricas, sistémicas y estructurales. Viene desde la época de la colonia en la que se implantó una matriz clientelista basada en el intercambio de favores desde el poder a cambio de beneficios o dinero. Una expresión de eso es cómo se elegían los virreyes para venir a esta parte del mundo. No se elegía a aquellos que habían cumplido meritocráticamente una mejor función en España, sino a aquel que podía pagar más por el cargo, quien luego venía a recuperar su inversión, entre comillas, a la brevedad posible. Esto generó que la corrupción se enquistara en las estructuras mismas del poder, se desarticularan y desviaran, desnaturalizaran las políticas públicas y el Estado se pusiera al servicio de unos cuantos a costa de las mayorías. La corrupción puede consistir en actos cotidianos donde se mueven menores cuantías, pero también existe un fenómeno muy presente en estos días llamado gran corrupción. La gran corrupción implica que autores con poder movilizan inmensas cantidades de recursos que terminan impactando negativamente en el goce de los derechos fundamentales de los ciudadanos más vulnerables. Tenemos muchos ejemplos de eso en los últimos tiempos. El caso del expresidente de Egipto, Mubarak, acusado de robar 50 mil millones de dólares cuando estuvo en el poder. El caso del expresidente de Ucrania, Yanukovych, acusado de haber robado 12 mil millones de dólares. El caso del primer ministro de Malasia, Rajip, hoy preso e investigado por haber robado 4 mil millones de dólares durante su gobierno. El caso de Puyol, el expresidente de Cataluña y su familia, investigados por haber robado aproximadamente 3 mil millones de euros. Y entre otros muchos casos de gran corrupción, el que remece hoy día América Latina, el caso Lava Jato, que ha impactado en 11 países de nuestra región y que se estima que puede llegar hasta 50 mil millones de dólares de desvío por concepto por concepto de corrupción. Y es que la corrupción, la gran corrupción, moviliza inmensas cantidades de dinero. El Banco Mundial calcula que al año se bade en impuestos un millón de millones de dólares. ¿Se imaginan ustedes lo que se podría resolver en términos sociales solo con una parte de ese dinero? Sin duda, se resolverían los grandes problemas de la humanidad. Se podría desterrar el hambre del mundo, proveer servicios de salud a quienes no lo tienen, educación a quienes no tienen acceso a una formación básica y que tengan acceso a agua potable, desagüe, vivienda digna, a aquellos que hoy día viven en condiciones de pobreza o extrema pobreza. Pero la corrupción no solo se mide en términos de cifras o índices económicos. La corrupción tiene una incidencia y la gran corrupción en particular sobre las vidas concretas de los seres humanos. La corrupción mata. Cuando colapsa un edificio en Bangladesh y mueren 1.600 trabajadoras textiles y se hace la investigación de qué ha pasado ahí y se descubre que eso ocurrió porque alguien sobornó a las autoridades para construir ese edificio sobre un terreno que no era aparente y sin las especificaciones técnicas que exigía la ley, esas 1.600 mujeres son muertes directas generadas por la corrupción. Cuando en el Perú dos jóvenes, Joby Huertas y Jorge Luis Herrera, son encerrados en un contenedor para explotarlos laboralmente con un candado exterior y mueren asfixiados en el contexto de un incendio y luego se sabe que eso fue posible porque alguien sobornó al inspector municipal para que permita esa situación, esos dos muchachos son consecuencia directa de la corrupción. Cuando hace unos años, en Mesa Redonda, explotó un mercado ilegal de fuegos artificiales y murieron más de 400 personas y después se supo que eso pudo ser posible porque alguien pagó a las autoridades para que se hagan de la vista gorda y permitan el comercio ilegal de esa mercadería, esas más de 400 personas son víctimas directas de la corrupción. La corrupción entonces no solo son indicadores, mata, enferma, impide la educación y el acceso a una vida digna. Hace pocos días hemos leído la noticia de que el hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, fue detenido en el Brasil portando una bolsa con 16 millones de dólares en efectivo, relojes y joyas, que evidentemente han sido robadas por la dictadura de su padre que viene saqueando el país hace muchos años. Guinea Ecuatorial es un país rico en petróleo, debería tener un ingreso per cápita equivalente a 12 dólares. Sin embargo, dos terceras partes de la población viven en extrema pobreza con menos de 70 centavos de dólar al día. Esto tiene evidentemente un reflejo, la corrupción me refiero en los niveles de pobreza de un país. Y ya que hablamos de pobreza, el Perú no es ajeno a esta situación. Según el Instituto de Estadística Nacional, en el 2016, uno de cada cinco peruanos vive en condiciones de pobreza. Estudios han revelado que en el 2013 se robaron 10 mil millones de soles, equivalentes a 30 veces el presupuesto del programa Cuna Más, un programa social para ayudar a niños por debajo de los tres años en situación de pobreza y vulnerabilidad. La Comisión Presidencial de Integridad, que se formó el año pasado, concluyó, entre otras varias situaciones, que en el 2016 se sustrajo del Perú por vías de corrupción 12.600 millones de soles, equivalentes al 10% del presupuesto nacional. ¿Se imaginan los problemas sociales que hubiéramos podido resolver con esas cifras? Y otro reflejo de eso es que la Contraloría General de la República, en el periodo 2013-2016, denunció a 5.060 funcionarios públicos penalmente por haber cometido delitos de corrupción. Más escalofriante todavía es saber que 17 de los 23 gobernadores de este país o están presos o procesados por casos de corrupción y cuando vamos a la cifra de los alcaldes, más del 92% de los alcaldes distritales o municipales están en la misma situación. Es una situación abrumadora. ¿Qué podemos hacer frente a esto? ¿Cuál es el reto que se nos presenta por delante? Este es un signo inevitable que sepamos la corrupción no se transmite por genética. Los peruanos no somos más corruptos que otros porque somos chicha o somos cholos o comemos ceviche. La corrupción en este país obedece a causas claramente identificables. Somos un país mal armado que se ha construido sobre una serie de prácticas inadecuadas que han terminado poniéndonos en la situación en la que estamos el día de hoy. Si cambiáramos esta actitud que se debate entre el fatalismo y el cinismo y pensáramos que es posible salir de esta tendencia a decir bueno, el Perú es así, los peruanos somos así, votaré por un candidato que roba pero alguna obra hará y transitamos hacia una cultura de la integridad y a ello le agregamos por supuesto políticas adecuadas de prevención y persecución de la corrupción la situación, les aseguro, puede cambiar. Y hay ejemplos en el mundo. A nivel internacional está el caso de Hong Kong considerada una de las ciudades más corruptas del mundo cuando era colonia inglesa y en la que gracias a la creación de una comisión anticorrupción que trabajó en prevención, educación y ruptura de rutinas corruptas se logró reducir dramáticamente la corrupción en esa jurisdicción. Hoy día Hong Kong ocupa el puesto número 13 en el ranking de países de transparencia internacional la coalición más grande en materia de corrupción lo que quiere decir que ya no es un problema que afecta su día a día, su desarrollo, su viabilidad. Otro ejemplo más dramático es el de Botswana en el África Subsahariana. Todos sabemos las crisis que pasan en términos de democracia y corrupción los países africanos. Botswana es un país rico en diamantes. Pero ahí, en lugar de que los líderes han tenido cuatro buenos gobiernos sucesivamente se robaran el dinero de los ingresos de los diamantes para su propio beneficio actuaron con visión de país redistribuyeron la riqueza y lograron controlar los niveles de corrupción pública. Hoy día Botswana ocupa el puesto 34 de 180 países del mundo muy por encima del Perú, por supuesto. Si miramos a nivel interno también hay ejemplos que demuestran que los peruanos podemos construir en integridad. Uno de esos ejemplos es el Banco Central de Reserva. Una institución que desde su fundación hasta la fecha se ha mantenido por encima del promedio nacional en materia de integridad institucional. Y eso porque se creó una cultura que fue transmitiéndose funcionarialmente, institucionalmente independientemente de cuál fuera el gobierno de turno. Otro ejemplo es el de la SUNAT la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria la agencia que colecta impuestos. La SUNAT pasó de ser hace tres décadas una institución súper corrupta a ser hoy día una institución que está también por encima del promedio nacional. Y eso ocurrió porque hace tres décadas llegó un funcionario que venía del BCR precisamente, Manuel Estela quien trajo un modelo de desarrollo institucional y predicó con el ejemplo, con liderazgo y con honestidad. Eso cambió totalmente la cultura institucional en SUNAT. Esto demuestra que es efectivamente posible hacer un cambio sustancial si es que se afirma el liderazgo se transita por la vía de una cultura de integridad y por supuesto se aplican las políticas adecuadas. No hay que ser muy avispado para darse cuenta que hoy día estamos viviendo una gran crisis de corrupción probablemente la más relevante y después la del año 2000. En pocas semanas y meses hemos visto caer a un gobierno democráticamente elegido hemos observado como una investigación al crimen organizado termina con la renuncia del presidente del Poder Judicial la desaparición del Consejo Nacional de la Magistratura genera una crisis sin precedente en el Ministerio Público y además en los últimos días también hemos conocido que una corte ha ordenado la vuelta a prisión de un expresidente de la República y se ha dispuesto en esta semana la detención de la principal lideresa de oposición acusada de haber recibido fondos de la corrupción para financiar su campaña electoral. como toda gran crisis esta situación también genera una tremenda ventana de oportunidad en la mañana hemos escuchado la metáfora de los trenes si dejamos pasar este tren probablemente no tendremos otra oportunidad para poder cambiar las cosas y en ese sentido dado que la corrupción no es solamente un problema del sector público donde hay que tener buenos funcionarios también desde el sector privado se pueden aportar soluciones importantes los empresarios que han acumulado por su propia actividad tecnología innovación conocimiento y por supuesto recursos son actores fundamentales si es que pueden aportar desde una cultura de la integridad y el cumplimiento si los empresarios que se ven atacados desde la corrupción en vez de conformarse con la situación fueran a sus gremios a enfrentar colectivamente esta situación en alianza con buenos funcionarios y ciudadanos organizados probablemente otra sería la situación los negocios privados permiten generar cadenas de proveedores y clientes yo no voy a comprar tus servicios si es que tú no tienes los estándares de honestidad que yo exijo y eso puede generar efectivamente una dinámica virtuosa que produzca un cambio sustancial en esta materia finalmente la pregunta es ¿qué podemos hacer los demás? los ciudadanos de a pie los que estamos aquí sentados lamentablemente la realidad indica según la encuesta de Proética que es el capítulo peruano de transparencia internacional que se viene haciendo hace más de 10 años que el 75% de los peruanos somos indiferentes frente a la corrupción nos da igual hacemos broma de ello es una forma de vivir y de movilizarse socialmente si los ciudadanos redujéramos o elimináramos nuestra tolerancia a la corrupción saliéramos de esta zona que se debate entre el cinismo y la resignación y ejerciéramos nuestra función de ciudadanos recuperando la indignación frente a la corrupción movilizándonos fiscalizando la función pública y sobre todo ejerciendo un voto responsable para no elegir a personas sospechosas de corrupción sin duda alguna se podría hacer una diferencia sustancial es el momento para que los buenos funcionarios públicos ejerzan su liderazgo en integridad y se enfrenten a los funcionarios corruptos que los empresarios aporten desde su perspectiva de sector privado con todo el potencial que eso trae y que los ciudadanos organizados también ejerzamos de alguna manera nuestra obligación de asegurarnos que construimos y somos capaces de construir un país mejor un Perú que sea más justo donde haya menos desigualdad y donde todos sin distinción alguna podamos realizar nuestros sueños otros lo han hecho nosotros también podríamos hacerlo gracias aplausos 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 a